Una pasajera quiso arrebatarle en el tren Sarmiento el celular a otra mujer y la golpeó. Fue seguida por las cámaras de seguridad de trenes argentinos y detenidas al bajar de la formación en la estación Morón. El hecho ocurrió en la línea Sarmiento a la altura de la estación Morón. En el video se observa cómo una pasajera estaba utilizando su celular mientras viajaba en el tren cuando otra persona de sexo femenino quiera arrebatarle el teléfono. Al resistirse al robo, la agresora le pegó en el rostro y se fue. La secuencia fue advertida por un operario de los centros de monitoreo de trenes argentinos, quien dio aviso a Gendarmería. La mujer, que intentó robar el celular, bajó de la formación y fue monitoreada por el operador, quien la siguió con las cámaras mientras daba aviso a la policía. Finalmente, fuera de la estación Morón, la agresora fue detenida y trasladada a la Comisaría Primera de Morón. La víctima sufrió un corte en su rostro y debió ser asistida por personal de enfermería de la estación. ¡Gracias! ¡Gracias!